Con un motor de 1.2 litros, 3 cilindros, naturalmente aspirado, 81 caballos de fuerza y un generador eléctrico que nos va a dar 3 caballos de potencia, un precio de $354,990 pesos al momento de grabar este video. ¿Qué tal? Yo soy Ángel Hermano y el día de hoy te voy a presentar este vehículo Suzuki Suite Booster Green. Esta es la versión GLX en transmisión manual. Solamente tenemos dos versiones, la inicial, transmisión manual, transmisión CVT y la tope de gama, transmisión manual o transmisión CVT. Ok, así es que vamos a hablar de este vehículo que ya lo viste como se ve encendido la iluminación en tecnología LED. La verdad es que es un auto que pues se ve bastante coquetón con un nuevo diseño, sí, para este 2025, así es que bueno, te invito a conocerlo para que veas si es el auto indicado para ti o no. Pero no sin antes, recordando que te suscribas a este canal de Garages para hacer crecer la comunidad, pasar un rato menos a hablar de autos y sin más, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con lo más importante. ¿Cómo se va a desplazar este vehículo? Tenemos un motor de 1.2 litros, 3 cilindros naturalmente aspirado y también tenemos un generador eléctrico que nos va a entregar 3 caballos de fuerza y 44 libras-pie de torque. Este es el generador, el motor tiene unos números simétricos, 81 caballos de fuerza y 81 libras-pie de torque. Todo esto se va a acoplar para este auto que tengo aquí, transmisión manual de 5 velocidades, pero también está la transmisión CVT, si a ti no te gustan los vehículos estándar. Y bueno, en cuanto a dimensiones, tenemos una altura de 1.495 metros, casi 1.5 metros, un ancho de 1.5 metros, tenemos un largo de 3.8 metros y una distancia entre ejes de 2.4 metros. Bueno, en cuanto a la seguridad, pues ya sabemos que tenemos los frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistencia de frenado, distribución electrónica de frenado, control crucero, también tenemos monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado para cualquiera de las versiones, lo cual es que viene muy completo en ese sentido. Y bueno, ya que te platiqué del corazón de este vehículo, vamos a conocer el diseño porque realmente cambiará mucho a diferencia de la versión inicial, yo creo que no, pero son detalles muy puntuales que sí van a cambiar. Bueno, y en cuanto al diseño frontal de este vehículo, vamos a encontrar, de entrada déjame decirte que en este color, color azul, de hecho tenemos el color blanco, el color rojo, el color azul, va a haber un color gris, otro plata, ok, para que tú consideres la gama que vamos a tener. Ahora, el color es un color sólido, no tenemos detalles eléctricos, sin embargo, creo que los trazos redondeados, algunos detalles en color negropiano, va a hacer que la pintura se vea muy bien lograda, bastante elegante, desde mi punto de vista, ok. Ahora vamos a empezar con las cosas que tenemos, una parrilla bastante ancha en color negropiano, en este tipo rejilla, el emblema de Suzuki, que de hecho se ve bastante discreto, unos faros asimétricos que se van a extender hacia el costado de la carrocería, pero realmente la parte redondeada que encontramos en la parte frontal, van a hacer que se vean tanto desde el costado como en la parte de enfrente. Tenemos al interior detalles en color negropiano, iluminación en tecnología LED con proyector, luces diurnas en LED y ya para las direccionales encontramos estos faros convencionales, ok, o focos convencionales. Ya en la parte baja de nuestra fase encontramos trazos o líneas de carácter que le van a dar, pues, cierta personalidad y agresividad al vehículo, pero realmente van a predominar los trazos redondos, ok. Aquí, por ejemplo, en el cofre, pues como ves, no tenemos líneas de carácter, este diseño ya completamente diferente a lo que conocíamos antes en Suzuki. Ya en la parte baja tenemos una extensión de la parrilla con un skid en color negromate. Pero bueno, vamos a conocer el interior para ver si cambian algunas cosas con respecto a la versión inicial o a la versión GLS. Así es que acompáñame a conocer la parte de adentro. Bueno amigos, ya estoy aquí en el interior. Habrá una diferencia sustancial en comparación a la versión de entrada, que de hecho acá tenemos el que hicimos. Este color blanco es la versión de entrada. Vamos a encender el vehículo, ya sabes que tiene encendido por botón. Ok, pues es exactamente la misma animación. Nuestro volante, viene volante aquí forrado en piel. Esta modura en color grafito. Y tenemos los brazos en color negro mate. El emblema de Suzuki en la parte central. Tenemos una botonera satelital para contestar, colgar llamadas o para los mandos de nuestro celular. Del lado izquierdo tenemos botones multimedia. Y del lado derecho algunos botones con asistentes. Ok, ahora el clúster que encontramos aquí. Del lado derecho tenemos el indicador análogo de la velocidad. Del lado izquierdo el de las revoluciones. Y una pequeña pantalla monocromática que nos va a dar información del vehículo. El volante por cierto viene con ajuste de altura y de profundidad. En cuanto a los materiales, encontramos igual materiales en plástico rígido. Tenemos las molduras en este color gris claro. Que es casi, casi un color blanco. Hay que ser muy cuidadosos al momento de limpiar nuestro vehículo. La pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas con integración de Android Auto a Poker Play. Aquí por ejemplo las opciones si las veo diferentes a nuestra versión inicial. Aquí el ajuste, de hecho vamos a probar de una vez el volumen. Ven a escucharlo tú aquí en Suzuki La Villa para que vengas a conocerlo. No solamente escucharlo, lo toques, lo enciendas y veas si es el vehículo indicado para ti. Creo que el audio para el tráfico, para ir en carretera va a funcionar muy bien. Ahora tenemos las salidas de aire aquí en la parte central, en la parte baja de nuestra pantalla. Que por cierto este marco en color negro piano, este si se ve un poco tosco o bastante tosco. Tenemos las salidas también a los costados, diseños asimétricos y molduras en color negro mate. Una moldura en color grafito, ahí también se ve muy bien. Más abajo encontramos los botones del aire acondicionado. Que por cierto ahorita está encendido y trabaja muy bien ahí el aire. Tenemos abajo puertos USB tipo A, tipo C. Tenemos otro puerto USB del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos el puerto de 12 volts. Creo que ahí no se alcanza a ver muy bien. Ahí ya lo tenemos. Ok, puerto USB. Tenemos aquí puerto USB A, estos dos son A, este C y este es el de 12 volts. Ok, tenemos también aquí espacio para poder poner portavasos y esta moldura. Aquí en este vehículo no tenemos cargador inalámbrico para que también tú lo consideres. Ok, nuestra palanca en transmisión manual de 5 velocidades. Contacto pil. Que por cierto aquí viene esta moldura en color grafito. En la versión inicial la encontrábamos todo en color negro. Aquí tenemos espacios también para poder colocar objetos, freno de mano de matraca. Aquí los botones para calefactar los asientos. Ok. Y tenemos justamente asientos de cabecera ajustable. Una cabecera bastante larga. En este color también color negro, gris oscuro. Y un diseño muy uniforme, asientos muy cómodos en tela. Ok. En cuanto a las puertas, tenemos aquí molduras, este plástico rígido, las manejas en color metálico. Aquí viene este plástico en color gris claro. Pero aquí tenemos una pequeña moldura también en color metálico, muy parecida a lo que te enseñaba de este lado. Para esa combinación, esto no viene por ejemplo en la versión inicial. Ahora, otra de las cosas que tenemos es espejos abatibles de manera electrónica, únicamente ya para la versión GELX. Que por cierto, sensor de punto ciego y desempañador, eso sí para todas las versiones. Botones de los vidrios eléctricos. Tenemos acolchado aquí en el descansa brazos, en tela. Ok. Asiento con ajuste manual. Y aquí en el parasol tenemos espejos de vanidad sin iluminación. Retrovisor con ajuste de día y noche manual. Aquí también está el espejo de vanidad. Y bueno, esto es lo que nos ofrece. Vamos a conocer la parte trasera para ver cómo es este auto. Bueno amigos, aquí en el costado, ahorita que estaba haciendo el enfoque del vehículo, realmente luce mucho el color. Y espero que se transmita al momento de hacer la edición, de que tú veas el video. Porque realmente sí, fíjate que yo no soy tan fan de colores azules. Pero sí te digo que esos trazos en negro piano, hace que luzca muy bien. Ahora, ¿qué diferencias vamos a encontrar? Bueno, aquí tenemos rines de aluminio de 16 pulgadas. Sí, son los mismos que en la GELS. Pero aquí ya vienen en un color bitono. En GELS vienen con un color plata. Y sí se ven un poco más serios. Frenos de disco para la parte delantera. Frenos de tambor para la parte trasera. Y una llanta Bridgestone. Ahí creo que está muy bien por la marca. Ahora, aquí otra de las diferencias es que tenemos en los espejos laterales la direccional incorporada. Y como viste al interior, bueno, ya son abatibles de manera electrónica. Ahora, encontramos obviamente el mismo diseño. Eso no va a cambiar las líneas de carácter que salen de la parte delantera. Algunas se van a difuminar aquí en la primera puerta. Otras se van a seguir hacia las calaveras. De igual manera, tenemos una que sale de las calaveras. Se va a difuminar en esta segunda puerta. Y tenemos líneas de carácter tipo relieve en la parte baja. Las manejas vienen al color de la carrocería con el botón de llave de presencia. Lo cual también es un detalle bueno. Al menos, déjame decirte que sí, yo lo uso mucho en el vehículo que tengo. Es bastante funcional. En los postes B encontramos este color negropiano. Y no tenemos molduras en color cromo en la parte de los vidrios. Tenemos este detalle en color negropiano también, que va en la parte central. Y va a dividir el cielo de la parte baja de la carrocería. Y bueno, este tipo hatchback que tenemos aquí, realmente coquetón. Insisto, ven a conocerlo para que veas si el diseño ya teniéndolo aquí físicamente te gusta o no. Yo te puedo decir que desde mi punto de vista creo que sí hay una nueva vista para este suite. Así que bueno, pues ven y haz tu propio criterio de este vehículo. Ahora sí vamos a conocer la parte trasera del auto. Bueno, y si te estás preguntando por qué cambié aquí de color de carrocería. De hecho, allá se ve el azulito. Es que ese color azul está pegado a un escritorio. Obviamente, ahí hay gente. Entonces, no... Y necesitamos colocar la cámara a cierta distancia. Entonces, no nos daba el tamaño. Pero al final del día, el trasero es el mismo. De hecho, prácticamente el trasero es el mismo para las tres versiones. Y eso... Perdón, para las dos versiones. Y eso está muy bien logrado. Tenemos aquí el alerón en la cajuela con una moldura en color negro mate. Tenemos la tercera luz de stop. Tenemos también aquí desempañador trasero. Limpia para brisas trasero en el medallón. Y los emblemas de suite. El emblema de Suzuki. Y la palabra booster green. Las calaveras... Estas calaveras pequeñas, semicuadradas. Con esta iluminación en LED en especie de gancho. También para el stop tenemos la iluminación en LED. Tenemos aquí para la direccional, foco convencional. Ya en la parte baja de nuestro bumper, los sensores de reversa. Tenemos la cámara de reversa aquí en la cajuela. Y hasta abajo tenemos nuestra iluminación de niebla. Ok. Tenemos los deflectores a los costados. Y aunque no lo tenemos visiblemente, pero ahí está la salida de escape. Ahora vamos a abrir para ver qué encontramos aquí en el interior. Ok. Bueno, pues el espacio realmente es un espacio pequeño. Es una cajuela así, con profundidad. Asientos abatibles 60-40. Iluminación convencional. Y abajo tenemos la llanta de refacción de uso temporal con herramienta y cubre equipaje. Es todo lo que vamos a tener. Siempre que la gente que busca estos vehículos, busca suite, busca otro tipo de vehículos hatchback compactos. Por ejemplo, como March. Debe de tener entendido que la cajuela es pequeña. Ok. Así es que bueno, vamos a conocer ahora sí cómo van a ir los pasajeros. Pero ahora sí nos vamos a pasar al carro azulito. Si tú ya viste el video con la versión inicial, viste que hice el asiento hasta atrás. De hecho, aquí también está atrás. Obviamente no completo. Pero tiene... Digo, normalmente en los videos pues nunca se ve la distancia. Pero es una distancia considerable. Yo creo que lo van a traer así o un poco más adelante. Ok. Y te lo quería mostrar de esta manera porque bueno, aquí ya tenemos casi, casi medio puño de espacio. Puedo estirar las piernas. Voy bien. Hay que recordar que es un vehículo compacto. Ok. El hueco que te comentaba para poder tener una mejor comodidad. Y bueno, por cierto, no tenemos amenidades. Ok. Únicamente si acaso, aquí la parte del portavasos que viene ahí para poder poner algún objeto o algo. Ok. El túnel de transmisión. No sé si se alcanza a apreciar. Está presente. Ok. Ahí está presente. Espero que se llegue a notar. Y bueno, tenemos tres cabeceras también aquí ajustables. Sin ruedas de seguridad de tres puntos. Anclajes ISOFIX. Ok. Agarraderas. Aquí sí ya vienen presentes para todos los ocupantes excepto el conductor. Y en cuanto a las puertas, todo plástico rígido. Maneja en color metálico. El botón del vibro eléctrico. Espacio para poder poner botellas. Seis bolsas de aire. Bueno amigos, pues ahora sí ya me encuentro aquí con Miguel Ángel Enciso, amigo. Hola, ¿qué tal? Miguel Enciso, mucho gusto. Pues estamos aquí con estas versiones. Por ahí nos faltaría la CVT de la GLS. Pero vamos a empezar por el precio. ¿En cuánto están estos vehículos? Ok. Precio. Versión GLS la tengo en transmisión manual y transmisión CVT. Transmisión manual 319,990. Transmisión CVT 339,990. Ok. ¿Y en GLX que serían estos dos colores? GLX. Perfecto. Es la manual 354,990 y CVT 374,990 pesos. Ok, bueno, para que los amigos sepan, ahí están los precios de cada una de las transmisiones en las dos versiones. Ahora, bueno, si ya se quieren decidir por este vehículo, ¿qué maneras tienen para poder adquirirlo? Ok, para poder adquirirlo, pues primero venir aquí a Suzuki La Villa. Claro. Suzuki La Villa y ya sea de contado, compra de contado o compra a crédito. Puede ser crédito o arrendamiento con la financiera de casa que es Suzuki Finance, que es Santander y 123 Leasing. O si lo prefieren al banco de su preferencia, aceptamos crédito automotriz sin problema alguno. Ok, está muy bien para que sepan. Y una de las preguntas que me hacen mucho en cuanto a la motorización, ¿tenemos banda o cadena de distribución? Cadena de distribución en todas nuestras versiones. Todos los Suzuki solo son de cadena de distribución libre de mantenimiento, precisamente para evitar ese gastito extra que los carros de banda aún generan. Ok, y bueno, los mantenimientos, ¿cada cuándo se le debe dar a este auto? Ok, los mantenimientos, el manual nos los pide cada seis meses o diez mil kilómetros, a excepción del primero, que es a los tres meses o cinco mil kilómetros de vida, tres meses de vida del vehículo o cinco mil kilómetros el primero. Ok. Después, cada seis meses. ¿Y la garantía? La garantía, garantía tres años o sesenta mil kilómetros, lo que ocurra primero, la garantía es de defensa a defensa, exceptuando piezas de desgaste. Ok. Podríamos adquirir garantía extendida, si así lo desean, que la garantía extendida es transferible al siguiente dueño, si la quisieran comprar, es por seis años o ciento veinticinco mil kilómetros, para este carro está en ocho mil setecientos veintitrés pesos. Ok. El Swift ocho mil doscientos setenta y cinco, perdón. Ok. Bueno, y ahorita lo que está comentando del precio, todo eso puede cambiar sin previo aviso, por eso es muy importante que lo contacten, van a aparecer aquí sus datos, o vengan a Suzuki La Villa para que ustedes vengan a conocer el vehículo, lo conozcan. ¿Tienes prueba de manejo? Prueba de manejo, sí, a partir del día de mañana ya tenemos disponible el autodemo. Ok, bueno, pues para que vengan a manejarlo, llámenle aquí a Miguel y cuando saque mi vehículo salgo con placa verde o con placa normal. Ok, es importantísimo, eso es Buster Green, Suzuki está cambiando toda su tecnología a lo que le llamó Buster Green. Que nos dan placa ecológica, somos autos amigables con el medio ambiente, autos ecológicos que generan bajas emisiones contaminantes y por tal motivo tenemos derecho a tener una placa con hoja verde, placa ecológica. Ok. ¿Qué de todas maneras vamos a verificar? Verificamos, sí, porque no estamos exentos de verificación, pero la ventaja que tenemos con la placa verde es que, primera, no pagamos tenencia ni en ciudad ni en estado y, segunda, cuando hay contingencia ambiental fase 1, seguimos circulando porque traemos la placa ecológica. Pero eso sí, lo que platicábamos, lo que platicábamos, seguimos verificando respecto al calendario de verificación vehicular. No sé si tengas algún último comentario de este auto, amigo. No, pues solo eso, que se animen a conocer la marca Suzuki, muchos que no la conocen, que aún clientes dicen, no, no, Suzuki, auto completamente armada en Japón, marca japonesa, con muy buena tecnología, muy buen rendimiento en todos nuestros demás autos. Y, pues, aquí los esperamos. Ok. Bueno, pues ya saben que, este, aquí con Miguel Enciso, en Suzuki la Villa, pueden venir a conocer el vehículo, agendar su prueba demo para que conozcan este auto, que creo que, la verdad es que va a sorprender. Y, bueno, pues, amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarnos conocer el vehículo, pronto la prueba de manejo. Y, bueno, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan del auto, les gusta, no les gusta, cuéntenme para hacerle llegar todo eso aquí a Miguel. Y, bueno, también él sepa qué opinan la gente de este vehículo. Yo me despido, no sin antes recordarles que, por favor, se suscriban a este canal, si les gustó la reseña, compártanme en todas sus redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Suscríbanse al canal. Suscríbanse.